Con la participación de diversos actores relevantes para el desarrollo de Chile y América Latina, el programa CIEPLAN-UTALCA efectuó el seminario internacional denominado La innovación social para Chile, de la praxis a las políticas públicas. Esta actividad pretende contextualizar el presente escenario del país para alcanzar una visión que interprete las actuales necesidades de la sociedad. El país debe hacer una reflexión y creo que el rol de las universidades, de la investigación es aportar esa reflexión, buscar consenso, buscar agenda que permita atender más allá de las políticas públicas temas que hoy día lo demandan los estudiantes, los sindicatos y uno ve que hay una gran explosión de demandas sociales que debe ser adecuadamente interpretada para que la política pública y la política económica lo involucre. Aunque los procesos de innovación social van en aumento en América Latina, es posible observar que aún existen múltiples desafíos pendientes dentro de Chile. Va a ser muy importante cómo se defina a nivel legislativo el proceso de descentralización, porque hay muchos políticos que ven el proceso de descentralización como seguir manejando las cosas desde arriba, desde el centro, y nombrar autoridades en las regiones o en las comunas que les respondan a ellos. En circunstancias que un país que quiere aprovechar su inteligencia y su talento y ser más creativo, tiene que hacerlo al revés, tiene que creer y confiar en la región, en la localidad, en la comunidad y en su gente. La innovación hoy día en las empresas siempre parte del cliente, y nosotros muchas veces en las políticas públicas o en las intervenciones que hacemos, particularmente para poblaciones con menos recursos, tendemos a no mirarlos a ellos como realmente la gente que necesita ser escuchada. El vértigo del desarrollo ha presentado ciertas contradicciones como la pobreza, la disparidad y la exacerbación del centralismo, lo que impulsó a la Universidad de Talca a revisar experiencias que contribuyan a resolver esta percepción de la sociedad. La innovación social es uno de estos aspectos, nuevo en Latinoamérica, importante en Europa, importante en países de habla inglesa, y por lo tanto hemos querido de alguna forma marcar un hito, y ese hito se está desarrollando hoy día, y con este trabajo vamos de alguna forma a ir implementando cambios en la política pública, que es lo que busca este seminario. Este seminario entregó miradas de expertos de Chile y el mundo como parte de un proceso de aprendizaje que el programa CIEPLAN UTALCA busca para el futuro rediseño de las políticas públicas en diferentes niveles.